Durmieron en el suelo y algunos llevaron sus colchones, otros padres en cambio instalaron improvisadas carpas utilizando plástico en plena vereda del colegio Leóncio Prado en Ate. Todo esto para conseguir una ansiada vacante para sus hijos. Señora, buenos días. ¿A qué hora usted está haciendo su pole? Yo desde las 7 de la noche y ya estoy en el número 74. Pero solamente hay pocas vacantes, entre 8 y 10 vacantes. 9 vacantes, por decir, para cuarta de primaria. Y eso no me parece justo porque el Perú tiene dinero y los gobiernos lo único que hacen es forrarse de billetes, pero no hacen nada por el bien del pueblo. Y no es justo, como usted verá acá, no es justo que nosotros tengamos que dormir para un vacante. Y eso si solo Dios sabe si alcanzaremos el vacante. Si no, nos quedamos fuera también. Las largas colas en los exteriores de esta institución educativa se formaron un día antes de la matrícula. Por esta razón hicieron un pedido a las autoridades. Estoy molesta, estoy muy molesta porque veo todas las personas que están aquí con sus bebés. Y no sé si voy a conseguir vacante también igual, ¿no? Y yo pediría al gobierno que construya más colegios. La atención para los vacantes se inició a las 8 y 30 de la mañana. Todos aguardaban con gran expectativa. ¿En qué grado está su hijo? Va a entrar para tercer año en secundaria. ¿Cuántos vacantes están ofreciendo acá? Nada más 8 vacantes hay para tercer año en secundaria. No hay muchos vacantes, no sé de qué nos habrá el señor director porque ya hay demasiado también piden de la PAFA. Es demasiado abuso en este colegio. 138 vacantes ofrecía este colegio para niños y adolescentes, sin importar la nacionalidad. Para pasar la noche, ¿qué es lo que ha traído usted? Bueno, el banquito. El banquito y ahí pasamos la noche. ¿Las bolchas, alimentos? Claro, alimentos, agüita, refrescos. Pero igualito estamos así, muchos estamos así sin dormir, pues. Estamos así en vela para eso. Porque toda la noche en vela desde ayer para poder acceder a una vacante para nuestros hijos. De los cuatro colegios estatales en esta zona de Ate, este sería uno de los últimos que aún tiene cupos disponibles, aunque otro determinante para estos padres al momento de la elección es la calidad de la enseñanza. Porque me informan que este colegio es muy bueno, tiene muy buenos profesores, atiende muy bien a los niños. O sea, está bueno. No lo conozco, ¿no? Primera vez, pero me han dicho que es muy buen colegio. Yo quiero tres vacantes para quinto de secundaria, segundo de primaria y segundo de secundaria. ¿Y cuántas vacantes están ofreciendo acá? Para primer grado, segundo grado hay más que diez vacantes. Para quinto de secundaria hay siete vacantes. Entonces, mírate la cola, yo soy la número 94. O sea, estoy como que a la suerte, ¿no? Si la agarro o no la agarro. Un dolor de cabeza por el que pasan miles de padres de familia todos los años y que exigen a las autoridades construir más centros educativos para que estos problemas terminen de una vez por todas.